Hola, estoy votando por David Muñoz, porque él es una persona muy comprometida a hacer, le preocupa su escuela, le preocupa cada cosa que quiere hacer para apoyar a la candidatura. Él es una persona que le echa gana, siempre tiene metas que hacer, y siempre lo hace con mucho cariño, con amor, con interés, porque él le preocupa cada beneficio, de que quiere progresar, quiere que su escuela progrese, y quiere apoyar a sus compañeros en lo que necesitan, y por eso yo voto por David Muñoz.